Hay que llegar, pero como ha dicho don Álvaro Forero siempre, pues hay que conciliar, y el escenario es el Congreso de la República. Noticia también de las últimas horas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, como hemos contado, ha sido llamado, o va a ser llamado a juicio en medio del proceso por el supuesto fraude procesal y la manipulación de testigos, es una de las noticias políticas del día, y ahí tenemos al expresidente desde... Sí señor, lo hemos oído muchas veces con la olla entrecortada y todo, porque le ha dado como duro. Tenemos aquí a nuestro expresidente Uribe, buenas tardes, ¿qué tiene usted para decirnos al respecto de este tema? Hombre, Santiago, José Alfredo, Jorge, Jorge. La verdad, todo este asunto me tiene muy mal, porque representa la segunda mancha más grande en mi hoja de vida. Ay caramba, pero vea, perdone que me le meta, ¿y cuál es la más grande? A ver, pues, tú a Duque de presidente. Uy, hombre, mire. Señora. Ayer estuve hablando con mi abogado, y con él tomé distancia de los que nos dicen que no nos preocupemos porque todo saldrá bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Hombre, porque los que nos tienen emproblemados son los positivos. Ah, los positivos. Lo que voy a hacer es tratar de pedirle al juez que se haga un juicio cerrado. ¿Un juicio cerrado? ¿Y eso por qué? Porque me ha ido mal cuando hay testigos de por medio. Ah, caramba. Igual todavía, pues, hay mucho tiempo para prepararme, aprovechando que las cortes son la imagen y semejanza del presidente. ¿Cómo así? Que asignan la cita para hoy y la cumplen en tres meses. Ah, pero, pues, así es la cita. Ay, Dios. Así es, acá, qué pena. Expresidente. Huesito. Ay, cuídese los huesitos y los huevitos. ¿Cómo? Decide que él tiene los tres huevitos y los huesitos. Los tres huevitos, sí, claro. Claro, todavía. Cinco de la tarde, cuatro minutos, estamos en Voz Populi, la pizca humor para nuestra dura realidad.